Continuamos nosotros en nuestro baúl antillano, el programa para la gente de Oidofino que transmitimos en vivo y en directo para todos ustedes, además con la página virtual www.yumboye.com para el mundo entero. Seguimos en esta gran audición de la Gran Celia Cruz, ya estamos en la época dorada de la Gran Celia de la Guapachosa de la Reina Rumba, con la sonora batancera. Vamos a escuchar en vivo para todos ustedes un tema que es de los que más se solicita en las audiciones cuando estamos hablando de la música afro. El tema se llama Lacho, seguidamente más linda en la rumba y hoy en vivo hablando a Uriel Inglis, a mi amigo Uriel Guerrero en el bar de la estancia, quien se comunica con nosotros. Este es el baúl antillano, el programa para la gente de Oidofino. Bueno, ahora estamos aquí con el hombre detrás de las perillas. ¿Cómo es que le dice Diego Polanco? Este es un detrás de cámara de radio, ¿no? Este es el genio de las perillas, César Cabrera, que la tiene en moda. Bueno, entonces, preséntele al genio de las perillas, Diego. Bueno, para todos los televidentes de la televisión, para mí es un honor presentarles a mi gran amigo César Cabrera, que es el mejor de todos, el genio de las perillas. ¿Qué tal a toda la gente de Yungo Valle? Pues bienvenidos al baúl antillano, ahora en un hd. Bienvenidos a la escucha La Mejor Melodía a través de esta importante página de internet www.yungovalle.com Aquí estamos pues, sirviendo lo que nos gusta a la buena música, a la buena salsa y sobre todo a la buena radio. Escuchen y vean la radio por www.yungovalle.com Esta es la gente que hace posible que la gente de oído fino se dé gusto, ¿no, César? Sí, claro. Se dan gusto, el pueblo se estremece con buena melodía. En todo el mundo, la gente de Bañeca Bocala, la gente de Tumbelle, la gente sobre todo que le gusta pues ese tipo de música, puede disfrutarla a nivel mundial, gracias pues a la tecnología que ahora podemos visitar y tener la oportunidad de acceder a ella en cualquier parte de mí. César, por ejemplo, nuestro amigo Caliche en Nueva York, ¿qué música puede pedir desde allá para ahora? Lo que quiera, lo que quiera puede pedirlo a través de la importante página y pues si escucha el baúl antillano ya sabe que puede escuchar toda la música antillana, puede escuchar salsa golpe, puede escuchar timba, puede escuchar pues esos géneros que les gustan, los boleros que nunca pasarán de moda y toda esa música pues que pueden disfrutar a través del baúl antillano es para gente de oído fino. Bueno, y la gente que de pronto quiera llamar del extranjero en su programa, cuéntale un poquito que usted también tiene un programa. Bueno, yo también tiene un programa de radio que es con otro contexto más juvenil y pues se puede comunicar también a las líneas telefónicas 695-9244 y 695-2245 para las líneas telefónicas. ¿En qué horario? Son las emisoras de 3 de la tarde a 5 pm. Bueno, entonces este es el equipo del baúl antillano que les dice... ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!